Decía nosotros determinamos qué actitud poner ante el problema Nosotros determinamos qué cara ponerle al problema Amén El problema va a llegar querramos o no querramos Y quiero animarlo con esto A lo mejor el problema suyo no es el mismo problema que el mío A lo mejor la lucha suya no sea la misma lucha igual que la mía Pero si le digo que tenemos un mismo Dios y Él es el mismo de ayer De hoy y de siempre No le eche la culpa a su problema Usted determina qué actitud poner ante Él Quiero terminar esta noche diciendo esto Cuando murió mi papá Y hace cinco años Pastor Elmer Y de hecho me acuerdo bien cuando él vino a predicar en lo que era una galera antes Me acuerdo yo era más pequeño más joven delgado Venía más chiquitío así no un hermano dijo cuando vino así el hermano Venía soltero Ahorita vengo casado ya soy papá gracias a Dios Y lo recuerdo y quiero decir esto hermano que Uno determina cuando murió mi papá le dije a mis hermanos allá está el gemelo de mi papá Luis Fernando A mis otros dos hermanos de atrás y yo le dije esto Nosotros determinamos podemos tirarnos a los vicios Decir ya no está mi papá para qué servir a Dios para qué mejor me tiro al mundo a las drogas al licor No está mi papá Eso quieren y que la gente diga No es mentira lo que hablaba Julio Elías Miren sus hijos ahorita tirados los vicios Miren sus hijos ahí mentiras Quieren deshonrar el nombre de Dios Eso quieren O quieren honrar el nombre de Dios y que la gente digan Entonces era verdad lo que predicaba su papá Que existe un Dios Ya no está papá pero ahí están ellos luchando No quiero ofender no es mi trabajo Usted ha escuchado que hay jóvenes y dicen No es que mi papá no me da un buen ejemplo Pues usted échele ganas sea ejemplo usted No es que no está mi mamá Pues échele ganas hermano por favor No quiero ser tan duro y tan drástico Perdóneme en el nombre de Dios Pero ya partieron los siervos de Dios Mi papá partió Diga no mejor para qué me voy a echar a perder No va a regresar papito ya no va a regresar Ya terminó su tiempo Entonces nos queda a nosotros Honrar el nombre de Dios Y decir vamos a seguir peleando la buena batalla Vamos a seguir echándole ganas En el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a terminar cantando esta noche pues Este himno de victoria usted lo conoce muy bien Levante su voz y dígalo Vamos He peleado He ganado Otra vez He ganado Alguien levanta su mano de victoria He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual Me dará el Señor Los que están en victoria Díganme Amén Eso Vamos Yo lo quiero escuchar a usted esta noche Cantando con fe Con fe Vamos He peleado Eso He ganado Que lindo Otra vez He peleado He peleado Esa mano de victoria en alto Así He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia Me dará El Señor En su nombre Tenemos victoria En su nombre Somos más que vencedores Aleluya Señor Dios los bendiga hermanos Nos vemos el día de mañana Una vez más Amén Amén Amén